La hermana y el padre de José Antonio Ocampo explicaron que él renunció para que sólo un candidato de los países en desarrollo se enfrentara al norteamericano por la presidencia del Banco Mundial y lamentaron el maltrato del que él fue objeto por parte del presidente con motivo de su postulación por parte de Brasil. Tras conocerse que el desministro José Antonio Ocampo renunció a la candidatura a la presidencia del Banco Mundial, su hermana y su padre no se limitaron a manifestar la tristeza que les dejó la decisión, sino que dejaron entrever su disgusto por el veto del presidente Juan Manuel Santos a esa postulación. El presidente lo hizo mostrar como un lagarto y la verdad es que José Antonio no necesitaba de este puesto, él tiene su vida muy bien organizada en Nueva York como profesor de la Universidad de Colombia. Quien fuera el candidato de los países en vía de desarrollo o economías emergentes, anunció que ahora apoyará a la nigeriana Ngozi Okonjo frente al candidato oficial de Estados Unidos, el coreano Jin Jong Kim. De tal manera que solamente hubiera un candidato de los países en desarrollo hacia la presidencia del Banco Mundial. Para sus familiares, en especial para su padre, no había un candidato mejor preparado y respaldado que José Antonio Ocampo. Claro, es que tiene un apoyo de muchos países, inclusive los representaron 12 países, y la República Dominicana y Brasil. Se da por hecho que Estados Unidos impondrá su candidato, lo cual no es una sorpresa porque siempre el Banco Mundial ha sido dominado por ese país. Sin embargo, la candidatura de Ocampo sentó un precedente de los países emergentes.